Muy buenas a todos, aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Mobile Legends Y bueno, ¿qué tal están? Yo sigo por aquí a tope con este grandioso juego que bueno, me encanta, me encanta cada día más Y como estarán viendo en el título, en esta ocasión me he propuesto jugar con Pandaken ¿Cómo se quedan, eh? Porque por aquí en este juego me di cuenta, me acabo de dar cuenta de que hay un personaje que se parece bastante a Pandaken Oh no, 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 ¿qué se parece? Es Pandaken Se vino de paseo aquí a Mobile Legends y bueno, pues dije, tenemos que probarlo sí o sí Porque bueno, tenemos a Pandaken por aquí y me hace mucha ilusión probarlo, ¿no? De hecho, es la primera vez que voy a jugar con Pandaken, así que no me lo tomen en cuenta Así que da una partida un poquito mala, pero yo estoy seguro que se nos va a dar bastante bien Porque tenemos por aquí unos cuantos suscriptores que me dijeron Makoto, queremos jugar contigo otra vez en esta ocasión y pues vamos a ver qué tal se nos da Así que bueno, no los voy a dejar tanto tiempo esperando Así que vamos allá Y bueno, pero miren nada más quién tenemos por aquí, compañeros Tenemos aquí al buen Pandaken, este gordito que bueno, bueno Se cansó de estar pillando en Monster Legends de ser un raro solamente Y se vino acá a ser un héroe a Mobile Legends Y bueno, bueno, no tiene nada de mala pinta este Pandaken Este Pandaken es un tanque y bueno, pues vamos a ver qué tal se me da jugar con él Porque bueno, apenitas lo estoy empezando a usar y no pienso que se me dé muy mal De hecho, es bastante fácil y divertido jugar con él, de hecho Y ahorita estamos viendo que nos tocó un equipo más o menos decente Porque estaba ahorita jugando con unos suscriptores bastante malos Pero bastante malos, uff, tirando a pésimos, se los juro Porque Makoto no es que sea el más pro del lugar Pero ahí sí parecía que Makoto era el más pro del lugar Y luego teníamos de compañero a uno que estaba, bueno, que está en Maestro 5 Y bueno, madre mía, era súper creído Se creía el súper pro y no, también era súper manco, se los juro Él decía que tenía lag, pero era súper manco Y bueno, él se creía el súper pro como le estaba diciendo Y bueno, esos son los peores, los peores Los que se creen súper pros y igual están pillando como unos campeones Así que bueno, espero que en esta ocasión este equipo que me tocó Sea bastante decente porque quiero sacar la partida Quiero sacar la partida con el buen panda que me hace ilusión Y vamos a ver, ¿qué tal se nos da? Yo voy con el que quieran, ¿eh? A ver, puedo ir inclusive a la línea de acá, venga Kagura se puede hacer la línea sola Así que está diciéndole a Laila que la deje en paz Que se puede hacer la línea ella sola Así que bueno, pues la dejamos en paz a Kagura De hecho, Kagura se utiliza casi siempre de solo lane Y bueno, 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 vamos a ver Ahí está, vamos a empezar a limpiar por aquí un poquito Estamos en top Y bueno, pues si se viene Laila, aquí sería muy bien, ¿eh? Aquí sí la quiero Laila es una tiradora Y bueno, pues, uy, ¿quién es esa? Es... ¿cómo se llama? Rafaela, ¿no? Me suena O no sé Creo que no es Rafaela Uy, 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 es que vinieron todos Vinieron todos para acá, ¿eh? Madre mía, Willy A ver Va a estar un poquito complicado La tenemos por aquí Me comentan Uy, más aparte Pandaken se pone a pegarle a la tortuga Se pone a pegarle a la tortuga Cuando le quiero que le pegue a los bichos Y bueno, pues vamos a tener que estar jugando aquí a la torre A ver Nos quedamos aquí en la torre Y pues vamos a empezar a farmear Cuando seamos nivel 4 Creo que Laila va a poder tener su especial Y pues, bueno, yo también Tenemos aquí una línea un poco difícil, me comentan En cambio, Alucar la tiene súper fácil Esa línea la tiene súper fácil Uy, uy Me acabo de meter ahí a la boca del lobo Disparale, disparale, disparale Muy bien, muy bien Es que no me lo creo Te faltó un poquito Mátalo, mátalo Casi Bueno, perdimos ahí dos Y no nos llevamos ni una baja Uf, uf Ya que te ibas a morir, Laila Te hubieras llevado entre las patas A ese... ¿Cómo se llama? A ese alfa Creo que era alfa Así que bueno Tenemos un poquito de problemas por allá Me comentan Están todos en esta zona Intentando sacar yo creo que No sé La primera baja Y esperemos que ya se hayan relajado un poquito ¿No? A ver Se viene Apenitas Estamos comenzando Y ya estamos pillando Uy Vamos a limpiar aquí esta zona La limpiamos La limpiamos muy bien A ver Estos no son tampoco tan difíciles Pero es que sí Nos toca mucho la moral A ver Ese me la está jugando muy bien Ese va sobre mí Y sabe que me hace mucho daño Así que curamos aquí un poquito a Laila Para aguantar un poquito más Y bueno pues Ahí está Le di otro golpecito más aparte Laila se lo puede cargar ya De hecho va a tener que irse Y si se va Pues nos deja aquí un poquito la zona Muy bien Se fue Perfecto Ahí está Intenta stunearnos Pero no puede Muy bien Laila Lo estás haciendo perfectamente Perfectamente Laila Eres una crack Laila quítate de ahí Tampoco te Te vengas arriba Venga 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 Si le seguimos jugando así Va a estar muy bien De hecho no creo que vuelva por aquí Este gorso Como se llame El tipo este Porque si vuelve va a pillar A ver es que No me lo creo Pues si volvió Volvió Madre mía No me lo creo Listo esta capita Uy 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 Madre mía A ver Vino Kagura a ayudarnos Parece ser Parece que viene a ayudarnos Kagura Ahí está Perfecto Nos llevamos una baja gratuita Que nos otorgó Kagura Eres una crack Uy no me lo creo A ver yo me voy Adiós Adiós compañeros Adiós Adiós Venga Kagura No te la juegues No te la juegues Kagura Adiós Adiós Kagura Kagura Vete 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 Tú puedes huir muy bien Espero que puedas huir Más sin dicho Laila se vino a esta línea Muy inteligente de su parte Kagura 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 No vuelvas ¿Por qué vuelves? ¿Por qué? ¿Por qué vuelve? No lo entiendo Venga Estamos intentando Ir a salvarla Ahí está Me la vuelvo a llevar Muy bien Vaquea Vaquea Por el amor de Dios Tienes tu paraguas ahí Te están viendo Que estás aquí Perfecto Perfecto Me encanta A ver Ya me llevé Dos bajas Gracias a Kagura Es una crack Y bueno Aquí está Nos llevamos esto Nos llevamos esto Otro A ver No sé para dónde ir Creo que tenemos que ir al medio Te ayudo Y vamos al medio Vamos a ayudar al medio Si o si Es que no me lo creo Están todos por aquí Es que no me lo creo Es que no pueden contra mí No pueden Soy un tanque Pero es que necesitamos más que un tanque Necesitamos aquí el apoyo de todos A ver Vámonos para allá Para allá ¿Vieron cómo huyeron? Me encanta A ver Perfecto Esa Kagura es una crack Te curo un poquito Trata de huir 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 Muy bien Huye 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 Kagura Muy bien Kagura está haciendo La mejor support de aquí Kagura está haciendo La mejor del mundo De hecho vamos a Hacer aquí los bichitos ¿Verdad? La voy a ayudar La vamos a ayudar a hacer los bichos A ver Están pidiendo apoyo Por allá arriba ¿No? Me comentan Yo voy a asegurar De que puedan retirarse Laila Laila ¿Por qué no te has ido? No me puedo creer Laila Es que no me lo creo Que no me lo creo Laila Por favor Por favor Venga vamos a ponernos aquí Ah ya me puedo comprar El escudo guapo Que creo que es este Este me otorga inmortalidad ¿No? Pues venga me lo compro Uy 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 Bueno creo que no fue El mejor momento De hacer esto Y me voy Huimos como unos campeones A ver Venga se viene Se acaban de cargar A Alucard Tal cual Mientras yo estaba comprando Así que No me vengan con tonterías Bueno Makoto Te puedes haber regresado A la base Y después Comprar ¿Verdad? Pues sí Sí podía Kagura ¿Qué haces ahí? Es que no me lo creo Kagura Por el amor de Dios Odette Odette Tú puedes contra Zylon Muy bien Perfecto Eres una crack Ahí está Tenemos un muy buen equipo Y creo que ahora sí Me la estoy rifando Aquí por lo menos Viendo o comentándoles Lo que está pasando Está pasando Lo estoy viendo En el minimapa Es cosa que yo No hacía mucho A ver Te la dejo Que te la lleves Laila Porque tú necesitas Más esta tortuga Que yo Ya Deja de atacar Pandaken Pandaken Se lo llevó Es que es tonto Se los juro Que ya no estaba atacando yo Es cuestión del celular Se queda un poquito Pillado esta zona Miren nada más Está atacando solo A ver Creo que Laila Es buen momento De irnos para Para acá Voy para allá Voy para allá Gente Vamos 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 Pues bueno Iniciamos aquí La retirada Laila Digo esta cagura Por favor Muy bien Cagura Eres una crack Eres una crack Perfecto Perfecto Podemos chasear a este cuate Creo que no está aquí Ya Ya se fue Alpha es muy bueno Huyendo Y casi Así que de hecho Voy a seguir A Oded y a Alucard Que parece que Se sabe lo que se hace Laila se la jugó Otra vez Es que se los digo Tengo que estarla siguiendo Creo que voy a hacer El guardaespaldas de Laila Porque Si no Uf Mal vamos Ahí está Tiene lag Quien tiene lag Kagura Ahorita no tardan En venir por nosotros También quiero que lo sepan Pero estamos Un buen equipo Alucard El tanquesote Pandaken Y Oded Perfecto Lo acaban de ralentizar A ver Entramos por aquí Entramos por acá Perfecto Perfecto Me encantó Me encanta Me encanta Ese combo que hacemos Estamos un poquito Por aquí Un poquito de amor Yo creo que nos retiramos ¿No? Si retirada Retirada Muy bien Tu sabes lo que se hace Oded A ver Que mas me puedo comprar Me acabo de comprar Ya el escudo bueno El de inmortalidad Y me quiero comprar El otro El que A ver Por aquí nos llevamos Un poquito De bichitos Ahí está Me acaban de ralentizar Me les voy Me les voy gente Adiós Adiós Ah es que ese Gorse Con su rayito Bueno bueno Es que Ah tenía inmortalidad Cierto Cierto Siempre se me olvida Siempre se me olvida Que tengo inmortalidad Tenía el escudo Con inmortalidad Y se me olvidó Creí que no lo había comprado Creí que había comprado El de El que me gusta más Pero bueno Es que también soy tonto yo Pude haber huido Pudimos haber huido Ah Les dimos Una baja fácil Una baja bastante fácil Así que Pandaken Pandaken Por favor No me decepciones Yo te quiero mucho Eres de mis Raros favoritos En Monster Legends Si estuvieras en un top Yo te ponía En el número Uno Bueno no Tal vez no Pero Te quiero A ver Tenemos aquí Un equipazo La verdad Venga Simplemente Hay que colaborar Con todos Y ahora si Voy a comprar El otro escudo De hecho El de Este que me da Un poquito más De aguante Creo yo Y ahora si Venga Voy con mi Pandaken A tope Bueno Laila Me acaba de Reventar Aquí la vida Estamos defendiendo Aquí la torre Como medianamente Podemos Y yo voy a seguir A Odette Que parece Que sabe Lo que se hace A ver Se querían robar Nuestro buffo Digo Nuestro minion Eso no es de Dios A ver Me compro unas botas Creo que igual Me compro unas botas A ver Les van a caer La que les va a caer Por acá Vamos a por Laila Vamos a por Laila Muy bien Ya con esto Ya salió rentable Ahí está Ahí está Kagura No te la juegues No te la juegues A ver Bueno al menos No dejamos que Que se hicieran Al Lord Parece ser Y bueno 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 A ver Perfecto No lo cargamos Aquí bien Gratuitamente No me lo quiero llevar Bien No me lo lleve Porque ese buffo Pues a mi no me sirve Le sirve más A mis compañeros Y bueno A ver Se ve que aquí Perfecto Perfecto Muy bien Muy bien Equipo Equipo Vamos pa'lante Vamos 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 Ataque 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 Bien 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 Entran los minions Entra Alucar Viene Ahí viene Alucar Bien Alucar Viene Uy me acaban de quitar mi escudo Todavía no tengo la inmortalidad Perfecto 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 Laila Tira las torres Tíralas Tíralas Por favor Ahí está Perfecto Ahí está Muy bien Yo voy a vaquear Gente No sé ustedes Pero yo voy a vaquear O bueno Tengo en 3 segundos Esto Ahí está Y tenemos Más aparte Mi escudo De nuevo Laila Te la estás jugando Te la estás jugando A ver Iniciamos Retirada 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 Adiós Adiós Gente Adiós Ahí está Nos reagrupamos Venga Yo sé que se puede Vienen muchos Sea Alucar Tampoco te la juegues Necesitamos que venga Odette Con Odette Y Kagura Somos imparables Venga Tengo lag Tengo lag No me lo puedo creer A ver Tenemos más aparte La inmortalidad Tengo mi escudo De vuelta Tenemos todo Y venga Vamos pa'lante Vamos con mi Pandakenzote ¿Se estarán haciendo el Lord? No sé ¿Se lo estarán haciendo? A ver No tiene pinta Que se lo estén haciendo A ver Venga 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 A ver Ustedes dicen ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos gente? Me está pegando la torre Es que no me lo creo Adiós Me voy Mira nada más Cómo huyes con eso Makoto Pues sí Lo sé Estoy huyendo con eso Pero Tampoco quiero morir Más de lo necesario Más aparte Que ya lo tenemos Muy ganado Lo tenemos Súper ganado Esto Simplemente Necesitamos que Que mi Pandakenzote No se vuelva loco Es porque ahorita No sé Tengo un poquito De lag La verdad Pero no se nota No se nota Para nada Lo he visto en las partidas Y no se nota Que tengo lag Así que Las partidas Por lo menos Están quedando muy bien A ver Ataque Aquí Pues atacamos Venga ¿Qué somos? ¡Pum! Ahí está ¡Pum! 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 Ahí está Lo hacemos más débil Y bueno Esto va a caer Pero rapidito Esto va a caer Muy rápido Ahí está Ahí estamos Venga Ahí viene la gente Por favor Kagura Para atrás Miren para atrás Nosotros nos encargamos Del Lord Ustedes Por favor Por ahí Defensa 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 Es que no me lo creo No vamos a poder Laila Eso es Con Laila Tenemos aquí de sobra Perfecto Ahora me tengo que ir Me tengo que ir Gente Aunque ya tengo mi escudo Y estoy feliz con ello A ver Venga En serio Really Nigga Really Triple kill Eso me encanta Venga Puedo ir por ti Gorts Si quieres Te chaseo Te chaseo Gorts Go 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 A ver Me pongo este otro escudo Me pongo Otras botitas Para más velocidad Me pongo Esto otro también Y venga Vamos a tope Le dio un minion Es bastante inútil Este tío Ahí está Ahí está Es bastante inútil Bastante inútil Ahí está Perfecto Perfecto Es que con Odette Es súper fácil Esto Ahí está Una muy buena partida Con Pandaken Es que teníamos Un equipo De cracks Esto si me cayó bien La verdad Y bueno Pues espero que les haya gustado Esta partida Que creo que quedó sorprendente Creo que perdí solamente Una o dos veces Una fue por el lag Y otra no me acuerdo Por qué fue Pero bueno Ganamos de recompensa Esto Tengo oro Obviamente porque jugué Muy bien Creo yo Ahí está Tenemos tres kills Las tres kills Me las regaló Kagura Creo Y bueno Más aparte Se llevó ella siete Así que no se puede quejar 6.8 Que hice en mi equipo No teníamos el mejor Alucard O la mejor Laila Pero aún así Teníamos la mejor Odette La verdad Así que bueno Espero que les haya gustado Mucho esta partida Como a mí Me encantó Se nota que estoy feliz Y bueno Si les gustó Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir La verdad Se los agradezco bastante Y bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao Chau